No lo force que esta bueno Cuidado que podría andar la tonina Nix No lo force que esta bueno No lo force, no lo force Esta bello este Dale Nix No lo force No lo force, no lo force Tengo ahí mamá levanta la caña Levanta la caña papá Levanta la caña y más nada No lo force Levanta la caña 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 Ya esta mamá Ay Dios Gravalo Lo estoy grabando Ya no lo vale más Mi amor Tranquilo La tonina No 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 esa no viene para acá Ya esta dominado Ya esta dominado No lo force No lo force No lo force Cuando el deje Ya esta dominado A ver Dixon agarralo Pueden ir Es grande Visto Aca Echala para acá Que esta cansado Gabriel la punta no Che Nos lo vamos a liberar ¡Hoo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se era! ¡Qué video, papá! ¡Vengase! ¡Oh, Dios! ¡El pescado! ¡Ah, que me lo puede pasar!